Música Aquí hay un nuevo gente de YouTube como Sara que estamos en un nuevo video Para el canal del día de hoy pues Soy zorro No, pero ahorita como somos aquí somos todos magos Todos sacamos pinche magia hasta del culo Pues en el día pues vamos a hacer lo que me llaman en el título Es este, dame nada más y nada menos que ¿Cómo se llama el título? Maquillando ¿Qué le pongo? ¿Maquillando o qué? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es Esta bolsa Que es este Nada más y nada menos que las pinturas Obviamente No sé qué tenga aquí Me la contraria tirada Aquí tenemos pinturitas Obviamente pues para hacer este video Tenemos que tener nada más y nada menos A la integrante que vamos a maquillar Más nada menos que es Se convierte en mujer Cambio de género y pues ya Ya, ya nos exhibiste Bueno pues ahí es la que voy a maquillar y voy a mostrar como queda Bueno pues sin más que sí, deja Otra vez Otra vez Otra vez A ver, entonces vamos a hacer la magia Como que aquí somos todos magos Así que Lo que vamos a hacer es Enchinar en las pestañas Carpe Ay no, ya me había visto Ya lo loco No tiene nada de pestañas Ya lo loco Ya se lo vas a mochar Ya se lo vas a mochar Está bien pendejo Bien pendejo Pues pues este Esto nos salió mal Vamos a ponerle lo que son las pestañas Y bueno es la primera vez que hago esto De la verdad yo nos quedamos así como Pichingado Como maquillar a alguien Tomas, man Y esto es el pegamento Me imagino No, no, esto es pegamento Así está bien Bueno Bueno Pues ahí va quedando Que sirve para quitarle lo que son las verrugas Ay sí, ya me quítame las verrugas Los dinares también Vamos a ver No sé, la verdad no sé qué es esto La verdad No sé qué es esto La verdad Vamos De repente Cuántos días se le cayó La pestaña Ahora sí vamos a ponerle esta cosa Ya no sabe qué subir No digas nada No sé qué es lo que 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 es lo Supuestamente eso es para los ojos, y yo he visto, pues, bueno, yo he visto mi mamá maquillándose, pues, yo pienso que es para esto. Y van a que traemos más instrumentos. Instrumentos. ¿Quieres andar? Ahora sí, vamos. Oh, ¿qué tenemos aquí? Pintor a lo pendejo, no sé qué es eso, pero son para los ojos, estas de aquí son para los ojos, esta para la boca, abajo aquí, allá en el listocito rojo, en el listocito. Oh my god. ¡Ay no, man! A ver, a ver, tú no lo ves. Píjale poquito. No seas culero, si ejercieras bien. Es que no es tu, es mi primera vez. Ay sí. Es mi primera vez, a ver, ya te lo pongo bien. Perfecto. Sí, excelente. Si quiere que lo maquille, acá abajo va a estar mis redes sociales, este soy el estelista, Domini. Estelista. Domini, están. Tengo mi local, tengo mi local por ahí. Yo les digo, manden mensajes. Bueno. Hola, señor Turner, soy yo, el señor Turner. No sea. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!